Ustedes forman parte de la imagen del gran hotel. Deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales. 1910, que es el año en el que transcurre esta serie, no se ha dado mucho en la televisión en España. Entonces eso hace que sea muy atractivo, porque las mujeres y los hombres y las tramas tienen otro comportamiento. Eso hace que sea nuevo en nuestro país. Y luego que está interpretada por una gente estupenda, unos chicos jóvenes guapísimos. Fíjate, yo que soy una señora mayor, que llevo toda la vida haciendo cine, siempre digo que yo quiero ver en el cine a gente guapa, aunque sufran. Ángela yo sé que es una señora mayor, pero no es una señora mayor desagradable. Pues eso en esta serie está muy cuidado. Una de las cosas que a mí más me gusta es el estilismo, la ambientación, la fotografía. Jacobo Martínez creo que se llevará todos los premios habidos y por haber, porque está haciendo una fotografía especial, muy difícil, pero con una gran facilidad y dándonos además un sitio a los actores estupendo. Después de Herederos, hice Herederos, que ha sido mi gran serie en los últimos años, con esa Carmen Orozco maravillosa. Maravillosa, después hice Las chicas de oro, pero soy consciente de que es muy difícil meter a una mujer de mi edad en una serie tan importante como Gran Hotel. O sea que a mí lo que me atrajo primero fue la serie, los guiones, los directores, los compañeros de reparto, y luego mi personaje. Porque a veces un personaje largo que no tenga chicha, pues no conviene. Y este personaje es corto. En cada capítulo tiene cuatro o cinco escenas, seis, pero todas las escenas tienen una chicha que me permiten hacer un trabajo muy bonito. Yo voy por la calle a la peluquería, a los sitios donde voy a comer, y todo el mundo ha visto la promo de Gran Hotel y están deseando ver la serie. O sea que en esta ocasión, solamente componer esos primeros días de trabajo, ese conjunto de los actores, los jóvenes, los mayores como yo, Adriana Ozores, que está en el término medio, yo soy la mayor, ella en medio, y John González y Amaya Salamanca, los jóvenes, está todo el mundo deseando ver la serie. O sea que poquitas cosas puedo yo decir. No tengo que decir eso de vender, sea como sea la serie, porque no hace falta solo comer la promo, vamos a llenar, te lo digo yo. Soy una mujer de hoy y me he dado cuenta de la importancia que tenéis. Así que vuestras críticas, vuestras opiniones, hombre, críticas malas no queremos nadie, o sea, ni las va a haber. Pero nos interesa mucho vivir el mundo de hoy. Yo soy una mujer de mi tiempo, con lo cual os necesitamos. No nos dejéis de ver y opinar. Concha Velasco, Fele Martínez, Eloy Azorín, Adriana Ozores, John González. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Amaya Salamanca. Algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo. Gran Hotel.